También está aquí Freddy Guevara, muy elegante para justamente juramentarse como diputado de la Asamblea Nacional. Freddy, abandonaron definitivamente el camino de la violencia, optaron por el camino electoral. ¿Cuál es la línea de voluntad popular tomando en cuenta que fueron ustedes los promotores de aquella salida que le dejó a nuestro país? Bueno, sangre, destrucción, sangre, sudor y lágrimas, diría Winston Churchill. Bueno, obviamente una pregunta tan tendenciosa como la que tú dices, no te la puedo responder de esa manera, porque había que aclarar primero muchas cosas. Primero, quienes generan muerte es el gobierno, ¿no? Que yo sepa, y tú me podrías corregir, el SEBI no le responde a voluntad popular, quienes asesinaron a Robert Redman y a Juancho Montoya inclusive, que eran miembros de un colectivo. La Guardia Nacional, que fue la que asesinó a Geraldine Moreno, tampoco es miembro de voluntad popular. Y todos los funcionarios públicos que asesinaron a venezolanos por protestar, no responden a la oposición precisamente. Sin embargo, más allá de eso, nosotros tenemos una visión muy clara, y es que llegó el momento de avanzar y de buscar un país en el que precisamente aquí no tengamos una división profunda, sin sentido, que impida acordar soluciones para el país. Lamentablemente tenemos un gobierno que no cree en eso, esto es un gobierno... ¿Un error en la salida, diputado? Mira, para nada, estoy absolutamente convencido de que es constitucional y es legítimo exigir un cambio de gobierno, así como nosotros lo hemos planteado. ¿Por la vía violenta? No, obviamente por la vía violenta no, sin duda que no, y por eso... ¿Y eso es lo que pasó en algunas instituciones? Quemaron un preescolar allá en Chacao, la fiscalía la incendiaron. Lo que es violencia, le he llegado. Ahora, a mí me gustaría ver... No, eso es lo que dice usted, ¿no? ¿Qué dicen las averiguaciones y las...? Este tribunal que sabemos cómo se maneja, que es el mismo tribunal que, por cierto, para que lo tengamos claro, dos de los magistrados que trataron de impugnar y le quitaron diputados al Estado de Amazonas, uno, una es nada más y nada menos asistente, trabaja con él y amoroso, es decir, el que era el presidente de la Comisión de las Postulaciones, y el otro era diputado actual del PSV. Entonces, tú entenderás que para nosotros, y creo que por una gran parte del país, tener magistrados que han sido, o sean del partido de gobierno, es algo que deslegitima absolutamente la justicia. Nosotros no venimos a este espacio a poner gente de voluntad, de primera justicia, o de un nuevo tiempo de acción democrática en los tribunales o en el CNE, sino darle independencia a los poderes públicos, que es algo que lamentablemente no se ha hecho en la revolución, y que es la causa de la corrupción. ¿Por qué? Porque entre bomberos no se pisa la manguera. Cuando tú tienes un contralor, un defensor del pueblo, unos magistrados, arrodillados a un partido político, no investigan a todos los corruptos que se han rebatado todo este dinero, porque lo importante es que aquí hay escasez de medicinas y de alimentos, aquí la gente se está muriendo de cáncer, se está muriendo... volvió a venir la malaria, porque precisamente se robaron, y no lo digo yo nada más, lo dije Jorge Giordani, que fue ministro de Hugo Chávez, que se robaron nada más en el año 2012, 20 mil millones de dólares. ¿Puedo presentar esa prueba, diputado? Bueno, es Freddy Guevara, miembro del partido Voluntad Popular, uno de los promotores, como ustedes saben, de la salida aquella del año 2014.